Shakira y Piqué se separaron hace casi dos años, sin embargo, aún se habla del fin de su relación que se debió por una infidelidad por parte del exfutbolista con Clara Chia. Ahora, la cantante llamó la atención por una reciente entrevista en la que nombró al padre de sus hijos como Voldemort. En la entrevista con The Times, Shakira habló sobre varios temas como su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran, que saldrá dentro de unos días. Dentro de la plática le cuestionaron si el tema última estaba inspirado en Gerard Piqué. Al momento de dar su respuesta, Shakira llamó a Piqué Voldemort, esto haciendo referencia al villano de Harry Potter. ¿Sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado? Espero que sea la última canción que escribo sobre esto y sobre él. Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio. Será este 22 de marzo cuando Shakira lance su nuevo disco que contará con varias colaboraciones, entre ellas con Pizarrap, Grupo Frontera, Fuerza Régida, Karol G y más.